Cuando te perdí, sentí un dolor Sin ti a mi lado no creí que pudiera sobrevivir Pero en las noches que pasé tan preocupado por tu amor Vi tu error Me he sobrepuesto y ya sin ti aprendí a vivir Volviste a mí Pero da vuelta que ya no eres bienvenida nunca más Fuiste quien me dio esta herida y crees que soy un arco iris Que fácil desaparece, te equivocas, ahora sobreviviré Vuelvo a vivir Sabiendo amar ya mi suerte cambió Puedes contar que para siempre te olvidé Ya otro amor Salvo mi vida de esa pena que lloré Y viviré Porque otro amor llegó con fuerza para amar Y en mi anhelo de vivir tengo mucho que entregar lo has de saber Que no haces falta sin ti sobreviviré Fue imposible para mí volver a empezar Borrando fibra Borrando fibras que tu ser dejó en mi corazón Y durante mi soledad sentí lástima de mí que hasta lloré Y hoy me avergüenza saber que tanto te amé Ya soy feliz Di con la suerte que otro amor abrió las puertas a mi ser Y en mi anhelo de viviré Puedo gritar que viviré Puedo volver a sonreír Si ya tengo quien me quiera No haces falta por favor vete de mí Y viviré Y viviré Porque otro amor llegó con fuerza para amar Y en mi anhelo de vivir tengo mucho que entregar lo has de saber Que no haces falta sin ti sobreviviré Quiero que sepas princesa Me arruinaste todita la vida Quien se inventó el amor para hacerlo sufrir Que me diga por qué Nunca he sido feliz Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagas así Sorprendido De ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan En una copita de licor Es que fuiste El mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan En esta copita de licor Ya no sé si llorar Ni mucho menos vivir Darío Gómez Darío Gómez El único rey del despecho Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! Me pelaste el cobre princesa Demostraste realmente De quien eres Quien se inventó el amor para hacernos sufrir Que me digan por qué Nunca he sido feliz ¡Ay! Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagas así ¡Vamos! ¡Dice! Sorprendido De ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan En una copita de licor ¡Ay! Es que fuiste El mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan En esta copita de licor Ya no sé si llorar Ni mucho menos vivir ¡Ay! Lamento lo que sucedió aquel día Que te hablé con ironía Que ya nunca iba a volver De rabia no pensé en lo que decía Y hoy sin ti me voy a enloquecer Al rato que ya estaba arrepentido Yo me devolví a buscarte Y no te pude encontrar No sé qué voy a hacer sin tu cariño Sin ti mi vida no se puede hallar Si ahora comprendieras Las ganas que tengo de volverte a ver Pero tú te alejas Cuando más de cerca te quiero tener ¿Por qué nos alejamos disgustados Como los enamorados Que no pueden dialogar? ¿Por qué no me devuelves tu cariño? Yo quiero que volvamos a empezar Ahorrame llorar de sentimiento Quítame este sufrimiento Dime que no te perdí Solo en tus brazos hallaré el consuelo Sabes que no puedo vivir sin ti Si ahora comprendieras Las ganas que tengo de volverte a ver Pero tú te alejas Cuando más de cerca te quiero tener Yo entendí que por nada en la vida me ibas a cambiar Por supuesto tenías mi confianza Y respeto hacia ti Que te hice para merecerme todo lo contrario Ya no eres aquella persona que un día conocí Fue mi amor que por nada del mundo debiste cambiar Y otro imbécil me deja por fuera de tu corazón Es tu idiota Que al igual contigo puedo compararlo Convencido que tu hipocresía no tiene perdón Vas a ver Vas a ver Vas a ver Que tu misma traición me sirvió pa' olvidarte Vas a ver Que después de darte tanto amor voy a odiarte No estoy donde querías llegar Hay de ti que no ves donde estás Sin respeto y sin amor No estoy donde estás Me faltaste al respeto con todo el amor que te di Y mi corazón enamorado exige la igualdad Que esperabas para darte el lujo de pisotearme La verdad es que conmigo nunca vuelvas a contar Vas a ver Que tu misma traición me sirvió pa' olvidarte Vas a ver Vas a ver Vas a ver Que después de darte tanto amor voy a odiarte Yo estoy donde querías llegar Hay de ti que no ves donde estás Sin respeto y sin amor Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas pa' pasarla Cabrón ¿Y quién dijo que el hacha es muda viejo? Don Papipe Ay, ay, ay Mi mujer me ha dejado Por borracho y bandero Pa' no andar aguitado En la peda me la vivo Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa' dentro y pa' dentro Porque esta noche juro que te olvidaré Pa' que yo llore El planeta no traes con qué No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi hasta que salga el sol Sentimientos yonales Dolor Mamacita Estoy amanecido Los dos al lado mío Las dos me dicen papi Como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi hasta que salga el sol Mi mariachi Mi mariachi Tóqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi hasta que salga el sol Oye mi vida, como lograste Que para ti solo fuera mi amor Con tus caricias me atrapaste Y sin salida está mi corazón Tan audaz no te creía yo Y a que viene Que me despidas ahora De qué modo Voy a alejarme de ti Me tienes enamorado Ya no hago más que pensarte Que si cien años viviera Que si cien años viviera Que si cien años viviera No alcanzaría a olvidarte Me atrapaste Sin darme esperar Sin darme esperar Para pensar en darte el corazón Me excitaste De tal manera Y como vas a evitar Y como vas a evitar mi pasión Por ti Y a que viene Y a que viene Que me despidas ahora Por tu amor Que si cien años viviera, que si cien años viviera, no alcanzaría a olvidarte. Si mi presencia te incomoda para poderlo mirar, me voy, me voy de aquí para que vivas tu romance. No te preocupes, ya entendí tus indirectas, no hace falta que me mientas, me voy para no estorbarte. Si lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás, lo sé. No creas que no me doy cuenta, es que muy bien lo disimulo. Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje, no tendrás que terminarme, a partir de hoy renuncio. Renuncio a ser lo que soy para ti, un pasatiempo, un instrumento desechable. Renuncio al pobre y miserable amor que brindas, y renuncio a las caricias que me diste al engañarme. Renuncio al pobre y miserable amor que brindas, y renuncio a las caricias que me diste al engañarme. Renuncio al pobre y miserable amor que brindas, y renuncio a las caricias que me diste al engañarme. Renuncio al pobre y amor que brindas, y renuncio a las caricias que brindas, y renuncio a las caricias que me diste al engañarme. No creas que no me doy cuenta, es que muy bien lo disimulo. Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje, no tendrás que terminarme, a partir de hoy renuncio. Renuncio a ver pisoteado mi orgullo, renuncio a ser tu payaso de turno. Renuncio a ver pisoteado mi orgullo, renuncio a las caricias que brindas, y renuncio a las caricias que me diste al engañarme. Renuncio a las caricias que me diste al engañarme, porque no vas a encontrarme, nunca más en este mundo. Renuncio a las caricias que me diste al engañarme. Renuncio a las caricias que me diste al engañarme. El día en que yo me muera, pa' qué tanto requisito. Si alguno siente tristeza, que haga un silencio bonito Que en la caja de madera, yo pueda dormir tranquilo Aquellos que me querían, miraran con desconsuelo Mi pálida es cristalina, y mi cuerpo frío e incierto Yo encabezaré la fila, camino pa'l cementerio Y cuando llegue al momento, en que la tierra me trague Yo sentiré los lamentos, tierra y flores en mi carne Y hasta gritaré en silencio, cuando empiecen a dejarme Empieza a correr el tiempo, y yo a entrar en el olvido Quizás una flor y un rezo, de un familiar o un amigo Yo sé que un día mi recuerdo, no traerá calor ni frío Al fin y al cabo la vida, es camino hacia la muerte Todo aquel que la transita, así vaya lentamente Seguro que la termina, y al final Dios y su suerte Y cuando llegue al momento, en que la tierra me trague Yo sentiré los lamentos, tierra y flores en mi carne Yo hasta gritaré en silencio, cuando empiecen a dejarme Cuando te perdí Sentí un dolor, sin ti a mi lado, no creí que pudiera sobrevivir Pero en las noches que pasé tan preocupado por tu amor Vi tu error Me he sobrepuesto y ya sin ti aprendí a vivir Volviste a vivir Volviste a mi Pero la vuelta que ya no eres bienvenida nunca más Fuiste quien me dio esta herida y crees que soy un arco iris Que fácil desaparece, te equivocas, ahora sobreviviré Vuelvo a vivir Sabiendo amar, ya mi suerte cambió Puedes contar que para siempre te olvidé Ya otro amor Salvo mi vida de esa pena que lloré Y viviré Porque otro amor llegó con fuerza para amar Y en mi anhelo de vivir tengo mucho que entregar Y recuerde saber Que no haces falta sin ti sobreviviré Fue imposible para mí volver a empezar Borrando fibras que tu ser dejó en mi corazón Y durante mi soledad sentí lástima de mí que hasta lloré Y hoy me avergüenza saber que tanto te amé Ya soy feliz Y con la suerte que otro amor abrió las puertas a mi ser Puedo gritar que viviré Puedo volver a sonreír Si ya tengo quien me quiera No haces falta por favor vete de mí Y viviré Porque otro amor llegó con fuerza para amar Y en mi anhelo de vivir tengo mucho que entregar Lo has de saber Que no haces falta sin ti sobreviviré Quiero que sepas princesa Me arruinaste todita la vida Quien se inventó el amor para hacerlo sufrir Quien me diga por qué Nunca he sido feliz Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagas así Sorprendido De ver como me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan En una copita de licor Es que fuiste El mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan En esta copita de licor Ya no sé si llorar Ni mucho menos vivir Darío Gómez El único rey del despecho Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! ¡Ja! Me pelaste el cobre princesa Demostraste realmente quién eres ¿Quién se inventó el amor para hacernos sufrir Que me digan por qué Nunca he sido feliz ¡Ja! Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagas así ¡Como dice! Sorprendido De ver como me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan En una copita de licor ¡Ja! ¡Ay! Es que fuiste El mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan En esta copita de licor Ya no sé si llorar Ni mucho menos vivir ¡Ja! Lamento lo que sucedió aquel día Que te hablé con ironía Que ya nunca iba a volver De rabia no pensé en lo que decía Y hoy sin ti me voy a enloquecer Al rato que ya estaba arrepentido Yo me devolví a buscarte Y no te pude encontrar Y no te pude encontrar No sé qué voy a hacer sin tu cariño Sin ti mi vida no se puede hallar Si ahora comprendiera Si ahora comprendieras Las ganas que tengo De volverte a ver Pero tú te alejas Cuando más de cerca te quiero tener Porque nos alejamos disgustados Como los enamorados Que no pueden dialogar ¿Por qué no me devuelves tu cariño? Yo quiero que volvamos a empezar Ahórrame llorar De sentimiento Quítame este sufrimiento Dime que no te perdí Solo en tus brazos hallaré el consuelo Sabes que no puedo vivir sin ti Si ahora comprendieras Si ahora comprendieras Las ganas que tengo De volverte a ver Pero tú te alejas Cuando más de cerca te quiero tener Yo entendí que por nada en la vida Me ibas a cambiar Por supuesto tenías mi confianza Y respeto hacia ti Que te hice Para merecerme Todo lo contrario Ya no eres aquella persona Que un día conocí Fue mi amor Que por nada del mundo Debiste cambiar Y otro imbécil Y otro imbécil me deja Por fuera de tu corazón Es tu idiota Que al igual contigo Puedo compararlo Convencido que tu hipocresía No tiene perdón Vas a ver Vas a ver Vas a ver Que tu misma traición Me sirvió pa' olvidarte Vas a ver Vas a ver Que después de darte tanto amor Voy a odiarte No estoy donde querías llegar Hay de ti Que no ves Donde estás Sin respeto Y sin amor Música Música Me faltaste al respeto Con todo el amor Que te di Y mi corazón enamorado Exige la igualdad Que esperabas Para darte el lujo De pisotearme La verdad La verdad es que conmigo Nunca vuelvas a contar Vas a ver Que tu misma traición Me sirvió pa' olvidarte Vas a ver Que después de darte tanto amor Voy a odiarte Yo estoy donde querías llegar Hay de ti Que no ves donde estás Sin respeto Y sin amor Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla Cabrón Música ¿Y quién dijo que la hacha es muda viejo? Don Papipe Ay, ay, ay Mi mujer me ha dejado Por borracho y bandido Pa' no andar aguitado En la peda me la vivo Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa' al centro y pa' adentro Porque esta noche Juro que te olvidaré Pa' que yo llore Que el planeta no traes con qué No quiere volver Y hay una fila Que se muere Con este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Sentimientos yonales Olor Mamacita Estoy amanecido Todos al lado mío Las dos me dicen papi Como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que te borraré No quieres volver Y hay una fila Que se muere Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Mi mariachi Mi mariachi Tóqueme la parte Que más me gusta Échale Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Ya me cansé Y te juro que Te borraré No quieres volver Y hay una fila Que se muere Por este bebé Que me traigan Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Oye mi vida Como lograste Que para ti solo fuera mi amor Con tus caricias Me atrapaste Y sin salida está mi corazón Tan audaz no te creía yo Y a que viene Que me despidas ahora De que modo Voy a alejarme de ti Me tienes enamorado Ya no hago más que pensarte Que si cien años viviera Que si cien años viviera Que si cien años viviera Me atrapaste Me atrapaste Sin darme espera Para pensar Para pensar en darte el corazón Me excitaste De tal manera Y como vas a evitar mi pasión Por ti Por ti Por ti Y a que vienes Que me despidas ahora De que modo Voy a alejarme de ti Voy a alejarme de ti Me tienes enamorado Ya no hago más que pensarte Que si cien años viviera 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 No alcanzaría a olvidarte Si mi presencia te incomoda Para poderlo mirar Me voy Me voy Me voy de aquí Para que vivas tu romance No te preocupes Ya entendí tus indirectas No hace falta que me mientas Me voy para no estorbarte Si lo insinúas cada vez Que al frente de este idiota estás Lo sé No creas que no me doy cuenta Es que muy bien lo disimulo Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje No tendrás que terminarme A partir de hoy renuncio Renuncio a ser lo que soy para ti Un pasatiempo, un instrumento desechable Renuncio al pobre y miserable amor que brindas Y renuncio a las caricias Que me diste al engañarme Música Es mi renuncia irrevocable Por que no pienso volver Porque no pienso volver jamás Aunque quedáramos los dos Para semilla en este mundo Hoy te desprecio Ya no estás aquí en mi lente Como dije anteriormente A partir de hoy renuncio Se lo insinúas Se lo insinúas cada vez Que al frente de este idiota estás Lo sé No creas que no me doy cuenta Es que muy bien lo disimulo Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje No tendrás que terminarme No tendrás que terminarme A partir de hoy renuncio Renuncio a ver pisoteado mi orgullo Renuncio a ser tu payaso de turno Te dejo libre y no te esfuerces en buscarme Porque no vas a encontrarme Nunca más en este mundo El día en que yo me muera ¿Para qué tanto requisito? Si alguno siente tristeza Que haga un silencio bonito Que en la caja de madera Yo pueda dormir tranquilo Aquellos que me querían Mirarán con desconsuelo Mi pálida es cristalina Y mi cuerpo frío e incierto Yo encabezaré la fila Camino pa'l cementerio Y cuando llegue al momento En que la tierra me trague Yo sentiré los lamentos Tierra y flores en mi carne Y hasta gritaré en silencio Cuando empiecen a dejarme Cuando empiecen a dejarme Música Empieza a correr el tiempo Y yo a entrar en el olvido Quizás una flor y un rezo De un familiar o un amigo Música Yo sé que un día mi recuerdo No traerá calor ni frío Música Al fin y al cabo la vida Es camino hacia la muerte Todo aquel que la transita Todo aquel que la transita Así vaya lentamente Seguro que la termina Y al final Dios y su suerte Música Y cuando llegue al momento En que la tierra me trague Yo sentiré los lamentos Tierra y flores en mi carne Y hasta gritaré en silencio Cuando empiecen a dejarme Música 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 Cuando te perdí Sentí un dolor Sin ti a mi lado No creí que pudiera sobrevivir Pero en las noches Pero en las noches Que pasé tan preocupado Por tu amor Vi tu error Me he sobrepuesto Y ya sin ti aprendí a vivir Volviste a mi Pero da vuelta Que ya no eres bienvenida nunca más Fuiste quien me dio esta herida Y crees que soy un arco iris Que fácil desaparece Te equivocas Ahora sobreviviré Vuelvo a vivir Sabiendo amar Ya mi suerte cambió Puedes contar que para siempre te olvidé Música Música Ya otro amor Música Salvo mi vida de esa pena que lloré Música Y viviré Música Porque otro amor llegó con fuerza para amar Música Y en mi anhelo de vivir Tengo mucho que entregar Tu has de saber Música Que no haces falta sin ti sobreviviré Música 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 Fue imposible para mi Volver a empezar Borrando fibras que tu ser dejó en mi corazón Música Y durante mi soledad Sentí lástima de mí Que hasta lloré Música Y hoy me avergüenza saber que tanto te amé Música Ya soy feliz Y con la suerte que otro amor abrió las puertas a mi ser Música Puedo gritar que viviré Puedo volver a sonreír Puedo volver a sonreír Si ya tengo quien me quiera No haces falta Por favor Vete de mí Música Y viviré Porque otro amor llegó con fuerza para amar Música Y en mi anhelo de vivir Tengo mucho que entregar Lo has de saber Que no haces falta sin ti sobreviviré Música Quiero que sepas princesa Me arruinaste todita la vida Música Quien se inventó el amor para hacerlo sufrir Música Que me diga por qué Música Nunca he sido feliz Música 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 Y me pagas así Música Música Sorprendido De ver como me trata la vida Música Llorando mis lagrimas se mezclan Música En una copita de licor Música Es que fuiste el mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan en esta copita de licor Ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir Darío Gómez, el único rey del despecho Así es que es, alzate, papá Me pelaste el cobre princesa, demostraste realmente quién eres Quién se inventó el amor para hacernos sufrir Que me digan por qué, nunca he sido feliz Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagas así Sorprendido de ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan en una copita de licor Es que fuiste el mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan en esta copita de licor Ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir Si mi presencia te incomoda Para poderlo mirar, me voy Me voy de aquí para que vivas tu romance No te preocupes, ya entendí tus indirectas No hace falta que me mientas Me voy para no estorbarte Si lo insinúe, si lo insinúe, si lo insinúas Cada vez que al frente de este idiota estás, lo sé No creas que no me doy cuenta No creas que no me doy cuenta, es que muy bien lo disimulo Pero hasta hoy voy a llenar No me dé coraje, no tendrás que terminarme A partir de hoy renuncio Renuncio a ser lo que soy para ti Un pasatiempo, un instrumento desechable Renuncio al pobre y miserable amor que brindas Y renuncio a las caricias que me diste al engañarme Es mi renuncia irrevocable Porque no pienso volver jamás Aunque quedáramos los dos para semilla en este mundo Hoy te desprecio, ya no estás aquí en mi mente Como dije anteriormente, a partir de hoy renuncio Se lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás Lo sé No creas que no me doy cuenta, es que muy bien lo disimulo Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje No tendrás que terminarme A partir de hoy renuncio A partir de hoy renuncio Renuncio a ver pisoteado mi orgullo Renuncio a ser tu payaso de turno Te dejo libre y no te esfuerces en buscarme Porque no vas a encontrarme nunca más en este mundo No tendrás que terminarme No tendrás que terminarme nunca más en este mundo